Por último, en lo mejor de Parque Luro, departamentos de dos y tres ambientes a estrenar, ambos al frente con balcón a la calle, excelente calidad y construcción. Cuentan con calefacción por losa radiante, últimas dos unidades disponibles, dignos de ver. Dos ambientes en dúplex con cochera, 110 mil dólares. Tres ambientes con cochera, 140 mil dólares. Auspicio este segmento Soria Propiedades. Comuníquese al 223-694-1518.